Hola, soy Vox, un partido político que tiene 52 escaños en el Congreso de los Diputados. Hola, soy Troy McClure. Me recordarán por grandes éxitos como Pimparental. 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 La derechita cobarde. La derechita cobarde. O... Que amáis a vuestra patria. Fachas. Y fachas. Y fachas. Como ven, Vox es el animador de la política española. Atentos a Javier Ortega Smith a los ramos. Quiero irme a casa, quiero irme a casa. Este es un hijo puta de lais. Ay, ay, ay. Que había que caerlo a su hijo. Pero, ¿qué papel adoptará Vox dentro de la derecha española? ¿Se unirá a la alianza entre populares y ciudadanos que, según las encuestas del CIS, no conseguiría más escaños de los actuales? ¿O tomará las riendas de la derecha e irá por libre? Hola de nuevo. Estoy ahora hablando con el conservador del Museo Televisión, el señor John Winslow. De nuestra última secuela de esta noche. Pero la cosa no queda aquí. Así que estén atentos. Y es que próximamente en cartelera, el aborto. No creemos en el aborto. Queremos apostar por la vida. Y la eutanasia. Yo creo que con la vida humana no hay que terminar. Son mis convicciones, pero no creo que el Estado tenga que tener la potestad para acabar con la vida de nadie. ¿Está optando Vox a llevarse los Oscars de la derecha española? ¡Viva, viva!